García, Noticiero El Salvador. Y es momento de mandar a una pausa. No nos cambia y regresa Recuento 2022. Diario El Salvador. Búscalo a solo veinticinco centavos. Para pasarla bien este fin de año, sigue estos consejos. Si sales en tu vehículo, respeta los límites de velocidad establecidos. Evita conducir si has consumido alcohol. Asegúrate que todos usen el cinturón de seguridad. Si vas a un evento, identifica las zonas de seguridad y vías de evacuación. Y respeta las indicaciones de las autoridades en los eventos públicos. Mantente seguro en estas fiestas. Plan fin de año dos mil veintidós. Gobierno de El Salvador. En esta época, evita dar clic a anuncios de redes sociales que te ofrecen dinero o premios a cambio de tus datos personales o bancarios. Ten cuidado con esa felicitación navideña que recibes en WhatsApp. Los estafadores pueden hacerse pasar por amigos o familiares para pedirte dinero. Confirma la identidad de la persona antes de hacer transferencias. No compartas con nadie tu información bancaria, contraseñas, pines o códigos de verificación. Protege tu información personal y no caigas en una estafa. Si tienes dudas o consultas, llama al veintinueve nueve 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 nueve. Gobierno de El Salvador. Sabemos que cuando piensas en playa, piensas en recargarte de energía, disfrutando cada momento de tu visita. En Fragata tenemos lo que necesitas para que pases momentos inolvidables. Déjate consentir y relájate en compañía de las playas de Oriente. Saborea la mejor gastronomía. Refrescate con deliciosas bebidas y desconectate en la tranquilidad de nuestras instalaciones. En Oriente te espera un lugar diseñado para ti. Tu única preocupación será sentirte bien. Nosotros nos encargamos del resto. Hotel y restaurante Fragata. Calle Principal. Playa El Fuco. Cirilagua San Miguel. Teléfono 6035 9936. Gracias por continuar en sintonía de Recuento 2022. El gobierno.